La Navidad llega a Suecia y con ella el Yulbord, un tradicional buffet de Escandinavia donde se sirven entre otros alimentos, salmón, salchichas príncipe de Suecia, patatas y bebidas. Sin embargo, no todos tienen el privilegio de celebrarlo. Cada año muchas personas pasan estas fechas solas. Por eso, Kavian Ferdowsi, un antiguo sin techo, se la ofrece a las personas en un hogar permanente para que puedan disfrutar de ella. Las personas sin hogar no tienen ninguna oportunidad. No tienen la posibilidad de celebrar la Navidad, Yulbord, como el resto de la sociedad. Así les damos humanidad, esperanza, vida y amor. Esta iniciativa se realiza en un restaurante de la estación central de Estocolmo. Para los asistentes, como Gregory Stepien, es una manera de celebrar la Navidad en compañía. Yulbord da esperanza a la gente. Creo que es una de las tradiciones navideñas suecas más relevantes y fuertes. Es muy importante que toda la gente coma Yulbord, porque así la gente se reúne y se conoce, habla más con los demás. Es especialmente significativo para las personas sin hogar. Se sienten menos solas. Este Yulbord caritativo se celebra durante 33 días. Una manera de empezar el 2023 con esperanza.